En conferencia de prensa, el gerente estatal de la CONAFOR en Veracruz, Martín Gelasio Castillo Calipa, señaló que por primera vez el Programa Nacional Forestal 2016 destinará el equivalente al 6% de recursos asignados por el gobierno federal para atender contingencias ambientales por incendios forestales, plagas y enfermedades. Calculo como que 11 millones de pesos, son 170 millones, 174 lo que tenemos hasta el momento asignado por decirlo así, el 6% más o menos son como 11 millones de pesos le calculamos, entonces para Veracruz, para Veracruz nada más. El delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en Veracruz, José Antonio González Azuara, indicó que los silvicultores, asesores técnicos, organizaciones sociales, propietarios o poseedores de terrenos forestales, empresas y ejidatarios veracruzanos participen en alguno de los seis componentes de apoyo que ofrece el programa. Una visión integral, no es una visión únicamente para reforestación o restauración o para silvicultura, sino que tiene una visión, como ya lo señalaba el doctor Martín Gelacio Calipa, la importancia de tener esta visión integral ahora con sanidad y con incendios. La Dependencia Federal realizará 51 foros de difusión para dar a conocer las reglas de operación del Pronafor 2016 y de los apoyos federales que se otorgarán al sector forestal. Carlos Andrade, Más Noticias.